El día de hoy estamos saliendo todas las facultades de la Universidad Federico Villarreal para demostrar nuestra protesta debido a que nuestras autoridades o las pseudo autoridades se están queriendo apoderar y se están aferrando al poder de a los que ellos han estado acostumbrados a lo largo de tanto tiempo. Hoy estamos luchando para que ellos se puedan adecuar a la nueva ley universitaria y a las disposiciones que la superintendencia de la Ciudad de Educación Universitaria las está poniendo. Hemos decidido venir aquí porque queremos que nuestras autoridades den un paso al costado, que nuestra universidad sea leal y que la SUNED tome cartas en el asunto, porque desde hace tiempo nos viene paseando prácticamente diciendo que sigue mandando memorándum, está multado a la universidad y no a las autoridades. Nosotros nos enteramos de la situación de la Villarra la semana pasada y la verdad es muy lamentable porque es una situación que no solo es desde ahora sino desde principios de año. Vemos como la negligencia de ciertas personas que están en un cargo de autoridad conllevan a toda la universidad. Personas como nosotros como estudiantes nos vemos identificados porque la UNED también pasó por esos hechos hace un año, en el 2015, entonces en vista de eso nos solidarizamos con los compañeros de la Villa. Me parece algo injusto que las negligencias de unas personas lo paguen millones de estudiantes que simplemente quieren estudiar y ser profesionales y estar en servicio a la sociedad. Estamos pidiendo directamente que se hagan respetar nuestros derechos. Primero, que se vayan toda la indegobernabilidad que estaba sucediendo porque la SUNED en primera instancia no ha reconocido a los rector y el decano que nosotros tenemos y están gobernando de mala manera. Dos, a todos los alumnos, compañeros que ustedes ven, estamos reclamando que por primera vez la universidad tenga institucionalidad, tenga prestigio. Más de 50, 60 años de nuestra universidad, por primera vez de los 18 predios, todos unidos por una sola causa, respetar nuestros derechos, que ya no haya más profesores que ocupen cargos de administrativos, que se haga respetar la nueva ley universitaria. Y para ello hemos venido con todo el respeto de educación posible. Todos somos dos, somos de la vida, luchando a una voz. No somos uno, todos somos dos, somos de la vida, luchando a una voz. Estamos reclamando, estamos cansados de que siempre haya tanta corrupción, de que por culpa de ciertas personas, todos los estudiantes tengamos que venir afectados. Estamos cansados y Vía Real se ha juntado para que todo esto se detenga. Nosotros estamos en posición de lucha debido a la inmensa corrupción que está viviendo la Vía Real y que no viene desde ahora, viene desde hace mucho tiempo. Y los estudiantes, todos unidos, como ven acá, toda esta masa estudiantil está en pie de lucha y se va a continuar en pie de lucha hasta que no tengamos nuevas elecciones con autoridades dignas que nos representen, que representen a la Vía Real. No, el tema de la multa se ha dado debido a las infracciones que habrían cometido nuestras autoridades y si bien esto nos perjudica, nos han dado como alternativa los señores de la SUNEDU que se van a interponer acciones legales contra las autoridades para que la reparación que se les exija a ellos sea restituida a la universidad con respecto al pago.